En el Congreso se estudian varios proyectos de ley que buscan aumentar y también universalizar la pensión alimentaria para los adultos mayores. Actualmente es de 670 mil guaraníes y solo acceden las personas de la tercera edad en situación de pobreza previamente censadas y adjudicadas. Y la próxima semana el Senado trataría de forma unificada los proyectos de ley que buscan implementar estos y otros cambios en el acceso y subsidio a la pensión alimentaria, indicó el secretario de la tercera edad de la Municipalidad de Villarrica, Pablo Domínguez. También hay desinformación y desde la oficina de la tercera edad recalcan que son proyectos que todavía no están promulgados. Es que hay confusiones y muchos adultos mayores acuden al banco o a la oficina reclamando el aumento del subsidio. Es un proyecto de ley que se está evaluando en el cual están viendo la forma de que el colo de la pensión alimentaria sea de forma automática una vez cumplida la edad de 60 años. Inclusive es un proyecto de ley en el cual ya muchos adultos mayores están confundidos, van al banco, llegan aquí ya refiriendo y exigiendo eso. Entonces, para aclarar un poco que es un proyecto de ley que aún no se ejecutó, estamos aguardando nosotros de la directriz principal del Ministerio de Desarrollo Social también en donde nos indiquen cualquier cambio que sufra esta ley que respalda la pensión alimentaria, pero no obstante es un proyecto de ley, hay que aclarar eso que aún no está en vigencia. Tenemos casos de adultos mayores que inclusive llegan ya con la vida de residencia, la fotocopia de cédula, sin tener aún la edad en donde nosotros les explicamos que no podemos proceder en vista que no tienen la edad cumplida de 65 años de edad, es donde ellos se sienten un poco molestos en decirle, en aclararle que aún no está vigente esa ley y se van un poco molestos porque ellos argumentan bien en redes sociales, páginas, que ya es un proyecto que está en ejecución. Entonces, para aclarar que es un proyecto de ley aún en esa parte. El monto que perciben de forma mensual la pensión alimentaria es equivalente a 630.000 guaraníes. En cuanto a los censos, ¿qué hay de novedad también sobre eso? El Ministerio de Desarrollo Social, en el cual dependemos nosotros actualmente, ha emitido un comunicado en el cual avisa que todos los censos a nivel país están suspendidos por falta de disponibilidad presupuestaria. Una vez que esto se pueda conseguir nuevamente de forma positiva, ya los municipios de todos los países estaríamos avanzando con un censo. No obstante, no tenemos aún una fecha tentativa o fecha de inicio de censo.